Hola, presidente de Barino, soy la profesora Yudelis Calle de la Escuela Bolivariana La Concordia. En esta oportunidad estamos aquí en la cancha de la Escuela Técnica Sequel Zamora con esta preciosa actividad dirigida por la zona educativa donde estamos realzando nuestra identidad cultural, el joropo. De verdad es una invitación para todas las escuelas seguir con estas directrices de la zona educativa. Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Barino Oficial.